Decisión polémica de un juez de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Roberto Gallardo, nos desayuna esta mañana con la noticia de que prohibía toda actividad de boliches, de actividades de baile, de música en vivo, de música grabada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque supuestamente, frente a lo que pasó en la fiesta Time Warp, él considera que no están dadas las condiciones para que funcione ningún boliche en la Ciudad de Buenos Aires. Una medida extrema que aparentemente va a ser desconocida esta noche. Y la verdad, le podemos llamar la resolución Footloose. ¿Por qué? Si alguien recuerda esa película que tenía justamente el argumento. Ah, que prohibían el baile. Era que en un pueblo estaba prohibido bailar y era muy ridícula la premisa justamente. Totalmente. Lo que sucede, inevitablemente, es que la gente va a terminar haciendo lo que tenga ganas de hacer un viernes a la noche. Escuchemos lo que decía el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta. Es un disparate. El fallo que prohíbe toda la actividad nocturna, los boliches, las fiestas, es un verdadero disparate, un despropósito. Una cosa es que como sociedad nos preocupe el tema de las adicciones, el consumo de droga y tengamos que trabajarlo todos juntos. Otra cosa es pensar que se va a solucionar prohibiendo la noche. Es como que mañana tengamos un accidente de tránsito y deseamos prohibir todos los autos. Un despropósito. Ya actuamos rápidamente, presentamos un recurso de revocatoria a ver si la justicia hoy mismo, o sea, trabajando contra el reloj, puede revocar este fallo. Porque realmente no tiene ningún sentido. Señor, está Gustavo Palmer con nosotros de la Cámara de Discotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, bienvenido. Buenas noches, gracias. ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo te cayó esta decisión? Sí, me parece totalmente ilógico, aparte, anecdótico, si volvemos a lo que pasó en el año 96, en la ley Dualde, que pasó lo mismo, pero en contraposición. La gente de Provincia de Buenos Aires se venía a Capital porque las discotecas cerraban a las 3 de la mañana. Y obviamente va a quedar muchísima gente fuera, en las calles, inseguras, con ninguna contención. Y lo que nosotros decimos, los empresarios de la noche, obviamente a través de este, digamos, tan trágico acontecimiento que tuvimos hace dos semanas atrás, es hacer, obviamente, un control debido, una prevención de vida, pero prevención a todo el sistema, prevención de campaña de antidrogas, obviamente, alcohólico, prevención de todo, colocar las leyes que se tienen que colocar, la ley 1915 con empresas de seguridad pertinente, el bombero pertinente, una clínica que tiene que haber, nosotros tenemos en la discoteca con un médico pertinente. Entonces, hacer eso y tenemos, en la semana pasada, nosotros tuvimos dos inspecciones durante un mismo día del gobierno de la ciudad. El día sábado y el día viernes tuvimos inspecciones. Las inspecciones, hay un libro de actas por la cual están asiduas y se hacen cada dos semanas como mucho. Entonces, vamos a tomar el todo por las astas y no tomando este tipo de cosas que no tienen que tomar. Sí controles, pero no dejemos a 350.000 personas de manera insegura y no contenidas en la calle. Esas mismas personas o adolescentes, los padres tienen que estar preocupados. ¿Por qué? Porque pueden ir a 30 kilómetros, a Provincia de Buenos Aires, puede haber accidentes, pueden estar en hebreas en previas, puede haber fiestas clandestinas. Entonces, estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Hagamos las cosas con rectitud y hagamos las cosas con cultura. Culturicémonos a través de cosas que tenemos que hacer. Ahora, me parece que igual con la lectura del fallo del juez Gallardo, hay cosas que se pueden rescatar. Hay algunos diagnósticos que no están del todo errados, lo que a mí, por lo menos, en mi humilde opinión, me parece que tal vez después la resolución final de prohibir todas las fiestas es bastante extrema y puede llegar a ser contraproducente. Una aclaración antes de que sigamos. Hoy los boliches abren, ¿no, Gustavo? Sí, nosotros vamos a abrir, pese a cualquier ocasión, porque no vamos a dejar que miles de adolescentes estén inseguros y no contenidos en la calle. Entonces, nosotros les damos contención. Tenemos la capacidad de vida, que todos los adolescentes se fijen que tiene que haber una chapa en la parte externa, con el número de registro de la discoteca, la capacidad de vida de la discoteca. Hagamos las cosas que tenemos que hacer. Pero nosotros, obviamente, después de 40 años de noche, yo me equivoco y todos los días aprendo de algo. Pero lo que hago es culturizar la noche. Mi hija tiene 12 años y a través de la esencia que aprendí, lo poco o mucho, yo creo que a los 18 años yo siempre, para que una cosecha, y esa se divierta de la mejor manera y sana. Gustavo, la resolución del juez Gallardo también, hay una lista con unos cuantos boliches muy conocidos, muchos que están acá nomás, donde él consigna muy detalladamente, este no tiene habilitación, este tiene habilitación para no sé qué cosa y hacen otra cosa. Vos después, mirá, yo te voy a dar un ejemplo. Pero eso no es prohibir, no significa prohibir, hay que aplicar. No, no, yo no estoy de acuerdo con la resolución final. Pero también, pará, estoy de acuerdo también con vos, ¿eh? En Cromañón había 360 discotecas, nos quedaron paradas 103 discotecas. Obviamente hicieron los registros pertinentes, con la capacidad pertinente se mejoró muchísimo la cosa. Obviamente capacidad determinada, ¿sabés cómo se realiza la capacidad? De acuerdo a la cantidad de migitorios que tenés en los baños. Y te dan la capacidad, haciendo una regla de tres simples, coordenadas, obviamente la capacidad, con la capacidad que tenés que tener en la discoteca. Llega el gobierno de la ciudad, que viene de manera ciudad, controla persona por persona. Y si tenés más de la debida, automáticamente es clausura. Estoy de acuerdo que la discoteca, que no tiene habilitación, tiene que estar clausurada. Claudio Matés, exministro de Salud bonaerense. Claudio, gracias por estar acá. Al contrario. ¿Qué opinas del fallo que prohíbe todos los eventos bailables de la ciudad? Bueno, el fallo es una medida judicial excepcional, creo que hay que entenderla en esos términos. Y lo que está diciendo el fallo es que la política llegó tarde y que además es imprecisa en el marco que le ha dado a este tema. Porque no ha definido qué es una fiesta electrónica, por ejemplo. Ha pretendido regular algo que no define qué es. Entonces, bueno, ese es el fallo judicial, yo no puedo discutirlo. Pero sí me parece que abre la otra puerta. Es decir, ¿por qué la política llegó tarde? ¿Por qué es imprecisa? Y bueno, te lo dice alguien, hace 10 años nosotros pusimos o impusimos en la provincia de Buenos Aires una regulación que tuvo como consecuencia que las fiestas electrónicas no se hicieran. Pero no porque nosotros las prohibimos, sino porque las condiciones que nosotros pusimos hicieron que los empresarios no quisieran desarrollar, estoy hablando de megafiestas, no boliches. Las condiciones se parecen mucho a la reglamentación del gobierno de la ciudad de ahora, pero hay un tema que me parece muy importante. Que nosotros, en nuestras condiciones, y esta fue la que no aceptaron los organizadores de las megafiestas, tuvieran dentro de los lugares donde se realizaban servicios de salud pública, no privados. Este dato, permíteme Gustavo que te lo señale, no digo en tu caso, pero fue el que impidió primero que nos hicieran y después muertes, porque nosotros no tuvimos muertes. Desde entonces ahora ha habido 20 muertos en fiestas electrónicas en Argentina, o 19. Estos 5 más otros 14. ¿Por qué este tema de la salud pública es importante? Porque esto está en los diarios, y estamos discutiendo esto, porque fue el SAME. Por eso están los diarios los 5 muertos. Y este dato hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros cuando salimos al cruce de las fiestas, era porque atendíamos muertos en los hospitales, no llegaban muertos a los hospitales, o se morían fulminados en los hospitales. Y los informes de las empresas privadas contratadas por los organizadores, apenas decían que habían atendido sofocones. Entonces, cuando nosotros dijimos, no, de acá en más va una ambulancia, no la policía, ni un patrullero, una ambulancia con un médico del sector público, las fiestas se borraron de la provincia de Buenos Aires durante dos años hasta que terminó el gobierno de Solá. ¿Cuál era el problema con que hubiera atención? Mi amor, te lo acabo de decir. Porque hay un médico del sector público ahí, y lo que pasa, lo tiene que reportar. En cambio, cuando pasa una cosa de estas, te la tiran adentro de un remis, que te cae en el hospital. ¿Está claro? Bueno, por eso también... ¿Estás siendo ambiguo o confuso en lo que digo? No, no, no. La clave de esto es que haya un servicio porque esté el Estado presente adentro de las fiestas. No con la policía. Yo te voy a dar una anécdota. No te estoy acusando de nada a vos, Gustavo, por favor. Pero totalmente, yo estoy adentro de estas mega eventos. No, es que nosotros tenemos que unirnos en función, para mejorar el sistema. Estoy de acuerdo, la respuesta es política, no judicial. Totalmente de acuerdo con vos. Hay que dar un diálogo entre la Asociación de Padres también, que yo hablé con Adrián Dalastra, los empresarios de anoche, gobierno de la ciudad, y empresarios también del territorio nacional. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el 11 de diciembre me cita Martín Quiesa, el intendente de Pinamar, por la cual me dice, ¿podés llegar hasta Pinamar para consultar algunas cosas? Sí, con todo gusto. Nos reunimos los referentes de esa localidad, porque yo en Pinamar hace 25 años tengo una discoteca, y fue muy fructífera la reunión, porque no hubo ningún accidente en temporada. ¿Y qué hicimos? Nos pidió consejos, fíjate qué abierta la cabeza del intendente. No, que Martín es un tipo muy piola. No, por eso te digo, pero pará, y hizo lo que nosotros lo aconsejamos. Él quería poner peatonar a una calle que no era la correcta, e hizo que la calle del mar, la avenida del mar, sea la peatonal. Y pusimos todos conitos, para que la gente vaya despacio, y controles de alcoholemia a 20 metros de cada discoteca. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué pretendo? Sí, que el chico si llega ebrio, yo lo controlo, y que si tiene más de 0,5 gramos en sangre, no lo dejo. No, venía la ambulancia, lo contengo, lo atiendo, lo llamo al padre y le digo, mire señor, su hijo está en la ambulancia por la cual nosotros ponemos a disposición, ¿qué hacemos obviamente? Lo llevo en remiso a su casa, lo viene a buscar usted, lo atendemos, no lo dejo en libertad ni loco, ni tampoco lo dejo pasar a la discoteca. Ahora, Gustavo, vos sos un referente de esta actividad, tenés boliche hace años, y sos un tipo serio que además concientiza, está abierto, escucha a los padres. No es la norma, Gustavo. Claro, eso te iba a preguntar, hay algunos que son más... Son raros. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Más truchos, digamos. Yo a partir de una determinada edad, quiero que todos los empresarios de la noche, y hablo frente a la cama, seamos conscientes que nosotros recibimos muchísimos adolescentes, en los cuales los tenemos que ayudar y los tenemos que contener. ¿Y en qué ayudarlos? En que si no están en condiciones, obviamente, para decirles, tenés que estar en condiciones, no tenés que estar ebrio. ¿Por qué venís ebrio? Controlar las previas, regularizar un sistema. Si uno no empieza por ese lado, y en congruencia con, obviamente, el Estado, estamos mal. Tenemos que relacionarnos con el Estado. Perdón, noticia de último momento, me informan que estaría suspendida el fallo, entiendo que por una instancia de apelación, queda suspendida la aplicación del fallo, hasta tanto se dirima si este fallo está bien o está mal en la instancia superior judicial. Así que estaría suspendido, por eso hoy ya no queda ninguna duda de que van a abrir todos los boliches, día normal de boliches en Buenos Aires. Pero quiero determinar algo, que el gobierno en la ciudad, obviamente, que nos controle, que nos controle, que nos están controlando, sigamos y tengamos el diálogo como lo estamos teniendo. Y con el señor también tengamos un diálogo fluido, y organicemos un sistema de prevención para tomar el toro por las astas. Mirá, te comento una cosa que, digamos, yo estoy a favor también de que haya acuerdos y demás. Uno son los negocios y otro son la salud pública. Son dos intereses distintos, obviamente, cada uno tiene que jugar su rol y defenderlos. Bueno, a mí me tocó ser ministro de Salud y defendía lo que tengo que defender, la vida y la salud de las personas. En ese sentido, hubo acuerdos. No digo que quien es empresario no tenga también su sensibilidad por lo que le pase a sus clientes. Pero hubo cosas que se pudieron acordar. Y hubo otras cosas que, por ejemplo, también debiéramos acostumbrarnos que esa responsabilidad que vos señalás también sea llevada a compromisos, porque por ahí hay gente que tiene buena voluntad, no pongo en tela de juicio que vos la tengas, pero es mejor si marcamos la cancha. Entonces, esa responsabilidad empresaria también tiene que quedar en los papeles. Porque por cada chico que yo atienda en un hospital con una intoxicación alcohólica aguda, tengo el derecho, además, como funcionario, de reglamentar que si salió de un boliche haya una sanción al boliche que me manda a mí al hospital un pibe con una intoxicación alcohólica aguda. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Y así quedamos todos en claro. Lo que vos decís llevamos a los papeles. Y hay otra cosa que te quiero poner en actas. ¿Hay discotecas o lugares que venden alcohol berreta? ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que el alcohol tiene que ser de marca. Que los chicos se fijen que tiene que ser de marca. Recién a las botellas. Tiene que tener cuatro destilaciones. O sea, yo me recibí de ingeniero, pero vuelvo a ver, no me ves una vaca, no me ves un campo, te voy a bailar una vaca. O sea, ejercí muy poco en la parte de ingeniería agrónica, pero sí hay químicas. Entonces, eso me hizo culturizarme un poco. ¿Y qué quiero decir? Las bebidas tienen que tener cuatro destilaciones. A mayor cantidad de destilación, menor cantidad de impurezas. Evidentemente hay muchísimas cosas para tener en cuenta. Toda esta situación es muy compleja y hay muchísimas responsabilidades en cadena. Muchas gracias a los dos. Claudio, no le digas mi amor a una mujer que está conduciendo un noticiero porque queda muy feo. Perdón. Es así. Digo, hay que hacer un poquito de docencia con estas cosas porque quedan estos resabios todavía. Muy bien, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Enseguida, señores. Diceo y Mauro Martín detenidos en la República Hermana del Paraguay. Enseguida, todos los detalles de su detención. ¿Dónde están? ¿Cómo la están pasando? ¿Y qué futuro tiene esa detención? Con Pablo Cablan.